En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tenéis ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela, os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y se llega a entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santís, Sed como los hombres que esperan a que su amo, a su amo, devuelta de las bodas. Dichosos los siervos a quienes el amo, halle en vela. Dichosos tales criados. El cristiano está al servicio total y exclusivo del Señor. Cuando el Señor está ausente, aquel permanece a su entera disposición, pronto para atenderle en el momento en que se presente, sin hacerle esperar. Cuando Dios llama, la respuesta debe ser inmediata. Por eso el siervo continúa vestido con su ropa de servicio, ceñida su cintura y con las lámparas encendidas, ya que el Señor puede llegar ahora tardía, en cualquier momento de improviso. No se sabe la hora que llegará Jesús. El discípulo debe exigirse una espera tensa y perseverante, estar siempre alerta, con una actitud pronta y atenta, con una ferviente expectativa que determine un estilo de vida. olvidar que Jesús llegará es es algo terrible, es algo, es lo que pasa hoy, es el, nos olvidamos de que Jesús va a llegar, va a volver para pedirnos cuentas y este olvido es de consecuencias enormes. Por eso la exclusiva preocupación y el único cuidado del discípulo ha de ser recibir a su Señor cuando venga. La vida cristiana se define como a la espera de la revelación gloriosa de Jesucristo y de la liberación de todos los males. Luego, para guardar la parucía es necesaria la paciencia. Tened pues paciencia, decía el apóstol Santiago, tened pues paciencia, hermanos, hasta la parucía del Señor. Ved como el cultivador espera el precioso fruto de la tierra y lo aguarda con paciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!